Página 1. La simulación en la lucha por la vida, José Ingenieros, 1903. Este ensayo fue escrito por el autor antes de terminar sus estudios universitarios y presentado a la Facultad de Medicina como introducción de su tesis Simulación de la Locura, 1900. Careciendo de recursos para editarla, se fue publicando la obra entera, por capítulos, en las revistas La Semana Médica y Archivos de Psiquiatría, 1900-1902. En la simulación en la lucha por la vida, 1903, de tinte evolucionista, Ingenieros sostiene que las especies humanas y animales se presentan como lo que no son y esto hace a su supervivencia. Con esta obra el autor pasó a ser uno de los referentes más importantes del positivismo biológico en la Argentina. Advertencia para esta edición. Este ensayo sobre la simulación en la lucha por la vida fue escrito por el autor antes de terminar sus estudios universitarios y presentado a la Facultad de Medicina como introducción de su tesis Simulación de la Locura, 1900. Careciendo de recursos para editarla, concediósele que sólo imprimiera una parte, publicándose la obra entera, por capítulos, en las revistas La Semana Médica y Archivos de Psiquiatría, 1900-1902. En 1903 se hizo una primera edición conjunta, Spinelli, Buenos Aires, apareciendo en el mismo año una traducción italiana, G. Bocea, Torino, Biblioteca Antropológico-Jurídica. En volumen aparte se publicó la tercera edición, española, de la simulación en la lucha por la vida, Sempere, Valencia, 1904, con leves correcciones de estilo y algunas notas sobre ese texto se hizo una traducción francesa, Charles Barthes, Narbonne, 1905. Posteriormente se han hecho seis reimpresiones españolas, sin conocimiento previo ni intervención del autor, acumulándose en ellas tantos y tan graves errores que la última puesta en circulación, 1917, es ya ilegible. Le baste decir que si en las primeras las variantes son de origen tipográfico, en otras ha llegado a alterarse, además del texto, el índice y las conclusiones. En la última aparece modificado. El título mismo. La presente, copia de la primera, restaura el texto de la tercera, con ligeras variantes de forma. El autor ha resistido a la tentación de rehacer este ensayo y ha respetado sus deficiencias. Cada estación tiene sus frutos y los libros de juventud merecen vivir como han nacido, con la ligereza propia de su menor responsabilidad. Son testigos sinceros, aunque poco ceremoniosos sería injusto que atestiguasen la gravedad propia de las primeras canas. Aunque solo fue una introducción a un estudio de patología mental, aprovechó el autor en ese ensayo algunos conocimientos de ciencias naturales y de ciencias sociales, que había adquirido simultáneamente con los de medicina. Años más tarde advirtió que Homero había pintado, en Ulises, el arquetipo de los simuladores, y que entre los ensayos de Bay configuran cuatro páginas dedicadas a comentar la utilidad de la simulación. Con esos, y otros datos de bibliografía clásica, compuso su conferencia La Moral de Ulises, curso de Psicología de los Caracteres Humanos, 1910, que no agrega al presente volumen por ser de época muy posterior. Al revisar el texto, diecisiete años después de su redacción, el autor ha tropezado con defectos de estilo y con opiniones ligeras sobre tópicos accesorios ha tenido, en cambio, la grata satisfacción de observar que poseía ya ciertas ideas generales que aún considera como las menos inexactas. Y por un justo escrúpulo, casi documental, se ha abstenido de hacer variante alguna en la introducción, Profesión de fe de su juventud, escrita poco después de los veinte años, primera página de su primer libro. Introducción A tiempo, nuestro espíritu hacia el estudio de las ciencias antropológicas y sociales, atrajo nos especialmente la fase patológica de la vida individual y colectiva, tan interesante, por cierto, como sus manifestaciones normales. Es método, en las ciencias biológicas, llegar al conocimiento de la función normal por el estudio de su patología examinando las lesiones de los centros nerviosos y relacionándolas con los síntomas previamente observados, ha podido inferirse la fisiología normal de esos centros. De igual manera las ciencias sociales han aprovechado el estudio de complejos problemas de patología social, conflictos internos y externos, crisis, violencias y otras perturbaciones de la evolución social. En las ciencias psicológicas, por fin, el análisis de las anormalidades de la actividad mental ha permitido comprender mejor las funciones psicológicas normales, lo que ha sido elevado por ribota método de investigación. Convergiendo, pues, la psicología individual por el camino de la psicopatología, y hacia la sociología por el estudio de los fenómenos de patología social, penetramos en los dominios de la locura y del delito. En la encrucijada de ambos fenómenos, Conjunción sabiamente observada por Mautley en un libro feliz, donde la anomalía psíquica del individuo se convierte en causa determinante de su actividad antisocial, encontramos la dolorosa legión de fronterizos y alienados para quienes se entreabre la puerta sombría del delito, como si un destino inexorable los apresara entre las mallas funestas de la criminalidad la locura y el delito de las degeneraciones humanas, entrelazan sus tentáculos nefastos, engendrando ese personaje magistralmente burilado por saquespear en su Hamlet, el alienado criminal. De particular manera y por especiales razones de observación, nos preocupaban los casos de locura simulada por delincuentes, Máxime al advertir su frecuencia desde que la justicia reconoció la importancia de la psicopatología criminal y el examen psíquico se consideró indispensable para determinar la responsabilidad de algunos delincuentes. Tal era la estática de nuestra mente. De sobre el velador tomamos una noche, el malá de Imaginaire, de Moliere, para continuar su comenzada lectura, con el higiénico propósito, entre otros, de no adormecernos bajo la influencia poco grata de una monografía sobre nuevos tratamientos de los bolos fecales, cuya lectura acabáramos en el British Medical Journal. Teníamos para ello nuestras razones, estudiando la psicopatología de los sueños habíamos visto que la naturaleza de las impresiones recibidas en el periodo prehípnico influye de manera intensa sobre el carácter agradable o desagradable de los sueños, 1. Las peripecias de Argan Aquino y no consideramos un enfermo imaginario, sino un caso de neurastenia gastrointestinal, como demostró a poco tiempo el profesor de Bobe en una hermosa conferencia a los estudiantes de la Sorbona, prolongaban nuestra vigilia más allá de sus límites habituales. Seguíamos ávidamente las operaciones científicas de Purgón y de Diaforius, que saben bellas humanidades, hablan en buen latín y designan con nombres griegos todas las enfermedades pero en cuanto a curarlas, carecen de toda noción. Y con deleite asistíamos a las inagotables lavativas de M. Fleurand, competidor, sin desventajas, de las purgas y sangrías del primero, mientras Diaforius daba a su hijo Tomás una lección clínica en presencia del mismo Argan, felicitándole ardientemente por haber seguido sus huellas, permaneciendo fiel a las opiniones de los antiguos, negándose a prestar la menor atención a las razones y experiencias de los pretendidos descubrimientos y teorías de la época. Sonaba involuntariamente en nuestro oído la invectiva de Cicerón, En ese momento M. Fleurand empuñaba de nuevo el instrumento que sintetizaba toda su profundidad científica. Tuvimos la percepción de algo dibujado en el campo periférico de nuestra retina, cuya mácula lútea estaba enfocada a las líneas del libro. Volvimos la mirada a la altura de los ojos, adherido a la pared, vimos uno de esos copos de algodón y polvo que suelen formarse en los rincones de los aposentos. Poco nos interesó esa observación. Volvimos nuevamente la vista al libro, para seguir asistiendo, con la voluptuosidad intelectual del caso, a las operaciones científicas de los médicos de Moliere. Excitada ya por las recientes percepciones, nuestra retina encontrábase en condiciones favorables para descubrir, durante la lectura, que el copo algodonoso se movía, ascendiendo lentamente por la pared. Fijamos de nuevo la vista en el objeto, vímosle ya mucho más alto. Creímos fuese ilusión óptica por el agotamiento de una retina fatigada en lecturas excesivas mas no existiendo motivos para esa duda, ni razones satisfactorias explicativas, optamos por desprender el copo de la pared y observamos detenidamente. Tal es, por otra parte, la buena línea de conducta ante cualquier hecho difícil de explicar. Y en este caso la observación fue, como siempre, fecunda de provechosas enseñanzas. Dentro del copo descubrimos un conducto, espeso y resistente, que difícilmente hubiéramos adivinado no desprendiendo el copo de la pared. Dentro del conducto se alojaba un gusano, el cual, mediante las dos extremidades de su cuerpo, se fijaba a la pared y la recorría, arrastrando consigo su curioso ropaje. Darwin presente siempre en nuestro espíritu estudioso, nos dio la explicación del hecho. Ese disfraz servía al animal para escapar a las miradas peligrosas de sus enemigos la simulación resultaba, para él, un medio simple y excelente de lucha por la vida. La explicación nos satisfizó. Hubiéramos continuado la lectura de Moliere pero en nuestro cerebro estaban sometidas a la elaboración de la cerebración inconsciente de múltiples cuestiones relativas a los alienados criminales, y de manera especial, a los delincuentes simuladores de una enfermedad mental. Las neuronas de asociación hicieron lo demás. Entre el gusano disimulador de su cuerpo bajo un copo de algodón y el delincuente disimulador de su responsabilidad jurídica tras una enfermedad mental, debía lógicamente existir un vínculo, ambos disfrazábanse para defenderse de sus enemigos, siendo la simulación un recurso defensivo en la lucha por la vida. Entre las verdades definitivamente adquiridas por la ciencia e impuestas como guía a los pensadores y estudiosos contemporáneos, hay dos fundamentales, que jamás debiera olvidar quien se aventura en la selva a un selvagia ed aspra e forte, en decir del poeta florentino de la ciencia, determinismo y evolución. Dentro de esos conceptos cuyo desarrollo hemos ensayado en otros estudios, dos, y fuera inoportuno repetir aquí, cimentose como verdad científica la noción del transformismo biológico y social. Por él conocemos la génesis y sucesión de las formas biológicas como resultado de la acción combinada de la herencia, tendiente a reproducir los caracteres de los antepasados, y la variabilidad, tendiente a crear caracteres nuevos, en armonía con la evolución de las condiciones del medio en que luchan por la vida todas las especies vivas. Los fenómenos sociales, además, siguen un proceso constante de transformación, a semejanza de los fenómenos biológicos la sucesión de las formas de organización social y de las diversas instituciones es presidida, en primer término, aunque no exclusivamente, por la adaptación de los grupos sociales a las transformaciones del doble ambiente natural, cósmico, y artificial, económico. Esta manera de ver, simple aplicación del concepto evolucionista, tiene su comprobación en las cuatro grandes ramas de los conocimientos humanos. Laplace lo estableció para los fenómenos geológicos Darwin, para los biológicos Spencer, para los sociales, que llama superorgánicos. Otros estudiosos confirmaron esa verdad general en grupos fenoménicos parciales. En esas series de fenómenos, cuyo desenvolvimiento es sucesivo e integral, existen vínculos estrechos, fácilmente reconocidos mediante una observación inteligente. Así, por ejemplo, el perfeccionamiento progresivo de las funciones corresponde a una creciente complejidad morfológica y a la mayor división del trabajo en los organismos, conforme se asciende en la serie evolutiva. Por eso es posible descubrir, en cualquier especie, en forma larvada y rudimentaria, las funciones que alcanzan mayor desenvolvimiento en las que son superiores a ella dentro de la misma serie. Puede reconstruirse la filogenia de cualquier función de los seres vivos, es decir, encontrar los diversos grados de su integración progresiva a través de cuántas especies la preceden en la evolución de la serie biológica. Las más complejas operaciones psíquicas elaboradas en el cerebro humano, no son sino el perfeccionamiento alcanzado por funciones progresivamente desenvueltas en la serie animal. El alma de los metafísicos es un perfeccionamiento de funciones inherentes a la subsistencia viva, al protoplasma la memoria, por ejemplo, encuentras en forma progresivamente complicada, desde la amiba hasta el hombre. Con los fenómenos sociológicos ocurre lo mismo todas las instituciones sociales tienen su filogenia perfectamente determinable. El sentimiento de solidaridad social, verbigracia, aparece ya en la primera asociación de sedes vivos, y evoluciona, integrándose progresivamente, hasta alcanzar sus actuales proporciones, permitiendo inducir que en futuras transformaciones sociales se equipararán todos los individuos ante las condiciones de lucha por la vida, para alcanzar el desenvolvimiento máximo de su propia individualidad. También podría aplicarse a los fenómenos sociales, además de ese concepto de filogenia, el principio determinado para los fenómenos biológicos por Aeckel, según el cual la evolución ontogenética corresponde aproximadamente a la evolución filogenética. Lo saben, a ciencia cierta, cuántos sociólogos, Loria en primera fila, proponen estudiar en el rápido desarrollo de las colonias contemporáneas el lento y progresivo desarrollo ocurrido antes en los pueblos de adelantada civilización. Pero esos puntos, necesarios de fijar para el desenvolvimiento consecutivo de nuestra tesis, no podemos dilucidarlos aquí con la amplitud deseable. Bástenos mencionar, y nadie la niega aún no aceptando la teoría orgánica de las sociedades, enunciada por Spencer, la existencia de cierta analogía, imposible de olvidar, entre las leyes que rigen los fenómenos biológicos y los sociológicos, pudiendo, casi siempre, encontrarse una correlación en el conjunto y las modalidades de unos y otros. 3. Para cuantos saben lo expuesto, saber en sentido relativo, sin olvidar la frase de Grocio, «Nescire que da magna pars sapientia et», y para quienes lo acepten, aparece lógico y estrecho el vínculo entre el gusano simulador, aparecido en nuestra retina periférica, mientras leíamos a Moliere, y el delincuente simulador de la locura. Para quienes vivieran en el mundo feliz de los fleurante, los purgon y los diaforios, ese vínculo no aparecería jamás. Evolución, lucha por la vida, filogenia, pareceríanles palabras poco científicas y faltas de sentido. El mismo efecto nos produjo un libro escrito en japonés, que tuvimos entre manos, era, sin embargo, un libro importante y condensaba muchos conocimientos. Nuestra es la culpa si ignorábamos el japonés. Idéntico sería el caso de cuantos no vieran el vínculo filogenético, desde la simulación del gusano hasta la del delincuente la frase es vieja, pero siempre útil, ellos no lo verían, no por ser incierta su existencia, sino porque su falta de amplitud y disciplina científicas les condenaría a una eterna ceguera intelectual. Y, sin embargo, ¿cuántas cosas ve el pavo en la fábula de la Fontaine, donde el mono enseña las proyecciones de la linterna mágica? Apagada. En nuestro concepto inexacto, acaso, pero larga e intensamente pensado, el vínculo existe. Solamente el estudio de la simulación, como fenómeno general, puede dar la ley de conjunto donde se encuadra el fenómeno particular de la simulación de la locura. Idéntico móvil preside, en general, todas las manifestaciones conscientes de la simulación, así como una misma finalidad orienta todas las manifestaciones de la memoria en los seres biológicos, y todas las formas del sentimiento de asociación y solidaridad en la lucha, en las sociedades animales en general y particularmente en las humanas. La simulación en general, siguiendo las ideas científicas expuestas, debe estudiarse, primeramente, por sus manifestaciones en la serie biológica sólo después encontraremos sus manifestaciones conscientes bien desarrolladas en la vida superorgánica, en las sociedades humanas. En estas hallaremos la clave para estudiar las simulaciones humanas de toda índole, unificadas por el mismo propósito de la mejor adaptación del simulador a las condiciones del ambiente donde lucha por la vida. Entre ellas discerniremos, como hecho general, la simulación de estados patológicos, una de cuyas formas la más importante para la psiquiatría y la medicina legal, es la simulación de la locura en general. Página 10 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 13 13 14 15 15 15 15